Madre mía, madre mía, acaba de salir el trailer de la segunda temporada de Mandalorian, this is the way Que ganas teníamos de verlo, bueno, vamos allá con este vídeo, esta videoreacción Bueno, ya llevábamos dos meses con ganas de ver este trailer, acaba de salir, ayer ya tuvimos unas pequeñas filtraciones, unas imágenes que pudimos ver a través de la plataforma Disney Plus Y bueno, vamos allá con el vídeo, 3, 2, 1... Show me the one who safety deemed such destruction You must reunite it with its own kind Where? This you must determine The songs of eons past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers This is the way You know this is no place for a child Wherever I go, he goes So I've heard This is the way Wow, que maravilla del trailer, madre mía Bueno, hemos esperado muchísimo tiempo pero me acaba de volar la cabeza Que maravilla, tantas cosas, que emoción, que música, que de acción nos espera en esta segunda temporada Estoy un poco espeso ahora mismo, no sé ni qué deciros, simplemente brutal este trailer La piel como gallina, unas ganas loquísimas de que llegue el 30 de octubre para poder ver el inicio de esta segunda temporada de Mandalorian Y bueno, vamos a ver si voy diciendo algunas cosas que me he quedado con el trailer Me ha parecido ver un personaje que aparecía y desaparecía con la piel naranja pero no parecía que fuese a Soka Le faltaban las marcas de la cara así que imagino que será Sabine Y me parece que creo que es la actriz, la luchadora profesional de la WWE, la World Wrestling Entertainment ¿Será Sabine? ¿La de Star Wars Rebels? Bueno, no lo sé, lo dejo ahí Me ha parecido ver un planeta nevado, no sé si será Illum o algún planeta de ese estilo El mando repartiendo estopa, la nave siendo perseguida por X-Win, por fin los vemos en acción ¿Qué más? Bueno, una lucha, una especie de combate entre, me ha parecido que eran gamorreanos Y bueno, lo rodean y saca el arma del brazo, esos que son como mini cohetes Y Baby Yoda cuando ve eso se encierra en su huevo porque ya sabe lo que va a pasar ¡Qué maravilla! ¡Pero qué maravilla! ¿Qué más puedo deciros del trailer con lo que me he quedado? Porque hay tantas imágenes, tanta acción Hemos visto a la nave del mando también volando como entre dos planetas Están buscando, que es la voz que se oye de la jefa de los mandalorianos Que tiene que ir a buscar a los de su especie, a esa especie pues de seres que usan la magia, ¿no? Entre comillas, que son los Jedi, ¿no? This is the way Bueno, qué ganas locas, ¿cómo estáis vosotros? Yo estoy con el hype, pero por las nubes Baby Yoda, por favor, quiero adoptarte ¡Qué maravilla! Ya sabéis, el próximo vez, al final de octubre, tenemos la segunda temporada de mandalorian Si os ha gustado este trailer, si os ha gustado esta videoreacción mía Dejadlo en los comentarios Seguramente me he dejado muchísimas cosas del trailer porque lo he visto apenas una vez Así que ahora mismo me voy a poner a verlo en bucle una y otra vez y otra vez Intentaremos en las próximas horas dejaros un artículo con todo lo que descubramos De este trailer de mandalorian ¡Qué maravilla! ¡Estoy loco, loco! ¡Eso loco! ¡Eso loco! ¡Eso loco, loco! ¡Eso loco, loco! Gracias por ver el video.